Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids Hoy vamos a montar un puzle de Peppa Pig Mirad, es súper divertido Tenemos aquí una imagen donde sale Peppa y George Y parece que se lo están pasando muy bien escuchando música Y disfrazados, porque se han disfrazado, mirad que trajes llevan Pues este dibujo lo vamos a desmontar y vamos a crear un puzle Venga, vamos a empezar Si os fijáis, aquí podemos elegir las piezas que queremos ¡Wow! Hay desde 12 piezas hasta 99, son muchísimas Vamos a empezar escogiendo 12 Que ya que es la primera vez que lo hacemos, será mucho más fácil Bien, aquí tenemos el puzle ya desmontado Y lo que se trata ahora es de montarlo Venga, vamos a empezar A ver, a ver Vamos a poner esta parte de aquí Parece ser que es de Peppa Me parece que esta puede ser su cara Vamos a dejarla por aquí Esto de aquí ¡Wow! Mirad, encaja Es la parte de la cara de Peppa Pues esto encajará aquí ¡Sí! ¡Genial! ¿Qué más? ¿Qué más? Mirad, aquí tenemos los pies Los vamos a poner aquí Y aquí tenemos también la boca y el cuerpo de Peppa ¡Wow! Amiguitos, nos está saliendo muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tenemos aquí a George A ver, George, pues no sé Lo pondremos por aquí No creo que quede muy bien Pero a ver si nos va saliendo Ah, no, mirad Esta pieza nos puede venir muy bien con esta A ver si encaja A ver si encaja ¡Sí! ¡Encaja! ¡Qué bien! Pues vamos a ponerlas aquí ¡Fantástico! Mirad, aquí tenemos los pies de George Y esto de aquí Parece un trozo de pared ¡Wow! Lo hemos hecho muy bien Aquí tenemos el equipo de música Que debe de ir por aquí ¡Sí! ¡Genial! Aquí tenemos la cara de George Y por último, estas notas musicales ¡Wow! ¡Puzzle completado! ¡Qué chuli! Nos ha quedado muy muy bien ¿Qué os ha parecido, amiguitos? ¿Os ha gustado este puzzle de Peppa y George? Bueno, amiguitos Si os ha gustado jugar con nosotros Dadle un me gusta al vídeo Compartidlo con quien vosotros queráis Y suscribiros a nuestro canal Aún como Kids Que seguiremos haciendo vídeos para todos vosotros Un besito muy grande Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.